Mami, ¿qué estás haciendo? Y aprendiendo, me pregunto si en el humo me estás viendo Con otra chinganda, ¿sabes qué te pienso? Vamos a darle pa' atrás el tiempo pa' comerte toda Esta gana no la quita cualquiera cuando esté sola Pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Tú lo cojas chiste, pero yo estoy serio, va con ese culo Baby, no me pagues la culo Antes de venir se me espera, dije Cuando la vida es nuda, me quedé loquito con ese culo Ella pa' atrás como una fool Antes de venir se me espera, dije Cuando la vi sin ropa, dije Wow, ey, el culo es sotie Amplezando la vida que te pienso Gracias.